Ahora pues, el siguiente tema se llama Los Recuerdos de mi Rancho Ánimo como Chile y dice, los menúmeros de la sierra Y puro güey cobrón, cobrón, cobrón Se saló A la estampa, puro Twins, cuya cambia, cobrón Los Recuerdos de mi Rancho, donde quiera que ando, no puedo olvidar A diario están en mi mente, llega la nostalgia y quiero regresar Quiero regresar el tiempo cuando era un chiquillo y que yo vivía allá Pero sé que es imposible, el tiempo no vuelve y menos pa' atrás Olor a tierra mojada, las tardes nubladas, queriendo llover Y en el cielo mil estrellas, junto con la luna, se dejaban ver Yo bien recuerdo a mi padre, jalando el arado y yo sembrando atrás Siempre lleno de ilusiones, sudaba mi frente y quería progresar Hoy los años han pasado, la vida en el rancho ya nada es igual Mis viejos ya están cansados, lo veo en su mirada y en su caminar Vengo graduado del rancho a la mejor escuela Me dieron allá, abajito ya que encerro mi madre y mi padre en aquel cacá Escuela que me ha servido pa' hacer lo que he sido y que siempre seré La humildad va por delante, donde quiera que ande la demostraré Yo bien recuerdo a mi madre, regando las flores que había en su jardín Al igual que el de este niño, me arrulló en sus brazos, cuidaba de mí Hoy los años han pasado, la vida en el rancho ya nada es igual Mis viejos ya están cansados, lo veo en su mirada y en su caminar El arroyo y las veredas también los extrañan y no los ven pasar Todos a por ti, oh viejo